En serio ¿Qué le pasó? Justo al término del encuentro, un compañero se acercó para darme su análisis respecto a la eliminación de Alemania en la primera fase del Mundial, la U. No es que México le haya hecho un gran partido a Alemania o que Corea le haya hecho un gran partido a Alemania. La realidad es que los alemanes están jugando a nada, están jugando pésimo, y no la reconocemos. No reconocemos a esta Alemania con todo y Mario Gómez con todo y Mats Hummels con todo y Toni Kroos. Aquella que vimos campeona en Brasil 2014, es solo un recuerdo. Ahora, en nuestra memoria, permanecerá esta que quedó eliminada por primera vez en la primera fase de un Mundial. Esta Alemania ya hizo historia, Alemania no pudo retener su título de campeona del mundo. Foto, Twitter arroba fútbol digitales. La selección dirigida por Jochim Lo, fue derrotada por Corea del Sur en el tercer encuentro del Mundial en Rusia, resultado con el que quedó sin posibilidades de calificar a los octavos de final, algo que nunca le había ocurrido en toda la historia de sus participaciones en Mundiales. Con esta eliminación, Alemania provocó que aumentara la mala racha del campeón en Mundiales, los cuales fracasaron en su intento por retener la Copa del Mundo. Este es el tercer Mundial consecutivo que un campeón se queda en la primera fase. Italia, que ganó la Copa de Alemania 2006, se quedó estancado en el Mundial de Sudáfrica 2010, torneo que conquistó España y que cuatro años después, en Brasil, fue eliminado en fase de grupos. Ahora el turno fue de Alemania para emular el fracaso. La Gualmaraz periodista egresada de la FES Acatlán